Música Hola como estan gente de youtube amigos y amigas pues espero que esten super bien El dia de hoy vamos a ver las 8 mejores armas del juego de chicken gang según mi opinion Dicho eso gente empecemos con las armas Yo la llamo la ametralladora doble de lasers ya que es una buena arma En ataque es rapido y hace mucho daño y en un cartucho te vienen por lo menos 50 balas Lo cual eso vendria muy bien para que puedas como matar hasta 3 pollos Esta arma la puedes encontrar en el mapa de battle royal pvp Y saben cual es lo mejor de todo es que siendo una buena arma que mata a los pollos con pocas balas Cuesta solo 490 pollomonedas La verdad que si vale la pena conseguirlo ya que es muy buena en ataque Lamentablemente no se cual es el nombre de esta arma Pero lo que si se es que su nivel es muy alto Cuando tu disparas a un pollo salen un monton de balas Lo cual les provoca un monton de daño Esta arma de verdad se los recomiendo bastante Ya que vale la pena comprarsela Y ojo También esta arma tiene equipado para apuntar mejor a tu objetivo Que se encuentra situado en la parte de abajo Lo cual hace que puedas apuntarlo mejor Y bueno Esta arma se puede encontrar en los mapas de pvp Y esta arma cuesta solo 195 pollomonedas Ven el arma no es muy cara Ahora vamos con el arma número 3 Si gente este francotirador negro mata todos los pollos de un solo balazo Pero ojo Solo a los pollos que no tienen armadura Pero ahora te presento un arma que si puede matar a un pollo completo con armadura completa Es un francotirador que es como estilo láser gente Pero gente lo malo de usar este tipo de armas Es que cuando un pollo te dispara con un arma que es de ataque rápido Es que tal vez si mucho fallas tal vez puedas perder Así que no te recomiendo usar esta arma si estás en una situación de que te están a punto de matar Con un arma rápido como este pollo que acabo de matar O si no también puedes cambiar tu arma rápidamente antes de que sea demasiado tal Bueno gente lo malo es que el francotirador láser que mata todo un pollo completo No es encontrable en el mapa de los mapas de los battle royale pvp Pero el francotirador negro si lo puedes encontrar y ahí puedes matar a un pollo de un solo balazo Bueno gente lo mejor de esto es que el francotirador negro solo cuesta 480 pollomonedas Mientras que el francotirador láser solo cuesta 1.999 pollomonedas Ese si está muy caro pero lo bueno es que vale la pena comprarlo ya que es una buena arma Bueno gente yo le llamo la arma de oro Ya que como su mismo nombre lo dice esta arma es una arma muy pero muy buenaza en el ataque Mata a los pollos de tan solo pocas balas ya que como dije una arma de oro tiene que valer millones gente Bueno en este caso el arma cuesta 1.550 pollomonedas Lamentablemente gente como esta arma es muy potente no es encontrable en los mapas de battle royale pvp Creo que es por su potencia por lo que los desarrolladores del juego no lo decidieron colocar Pero gente en mi opinión es una de las mejores armas que hayan puesto en todo el juego Desde que le colocaron felizmente creo que no le bajaron la potencia Pero bueno gente ahora si vamos a pasar con la arma número 5 Gente les presento al lanzagranadas Esta arma tan solo fue puesta en la última actualización que fue hace dos días Y lo bueno gente de este lanzagranadas que es como el francotirador láser Ya que cuando tu lo lanzas mata a los pollos a los jugadores de un solo granadazo Gente eso es muy bueno En realidad en el juego hay dos granadas más Una que antiguamente en una de las primeras versiones mataba de uno pero ahora mata de dos Y otra que es doble granada que mata como de cuatro granadazos a un pollo Pero ya han puesto esta que mata de un solo granadazo a un pollo Bueno gente no sé si esta arma será encontrable en los mapas de Battle Royale PvP Ya que hace poco no más se actualizó el juego Y no sé si han puesto esa arma para que aparezca en los mapas de PvP Pero les dejo aquí con el precio del arma Lo cual cuesta 600 pollo monedas gente Y bueno sin nada más que decir acerca de esta arma Pasemos al arma número 6 Bueno gente esta arma es llamada la metralladora doble Cuando tú disparas a un pollo muy de cerca Tú lo matas ya que la fusión de estas dos metralladoras te da como doble metralladora Pues bueno es lo que estamos hablando Bueno gente lo malo es que esta arma como sus balas van centradas No funcionan desde lejos Pero bueno lo de cerca si funciona Es aquella arma ya mencionada Como ven aquí le estamos destruyendo de cerca a estos pollos Ven que si funciona muy de cerca A ver aquí matamos Aquí tratamos Estaba tratando de matar a estos jugadores Pero al final me lo lograron matar Pero bueno gente La metralladora si considero que es una de las mejores armas del juego Esta arma también se puede encontrar en los mapas de los pvp Ah gente antes de que me olvide el precio del arma Solo cuesta 500 pollo monedas Bueno gente ahora si pasamos con el arma número 7 Ahora tenemos a lanzallamas Que hemos visto un montón de veces en las películas Y es que esta arma solo funciona de cerca gente Como ven acabo de matar a este wey que estaba haciendo no se que cosa Y bueno gente la verdad que esta arma de cerca te mata Te tardas en matar a un pollo en un segundo nomás gente Esta arma te la puedes encontrar en los mapas de pvp Los cuales pueden aparecerte en cualquier lugar Es que de verdad te lo recomiendo Ya que en los mapas de pvp Si de repente te encuentras con un pollo que esta distraido Mirando hacia otra parte Tu lo matas por sorpresa por detras Y por ultimo gente El precio de esta arma solo es de 140 pollo monedas No esta tan caro la verdad eh Bueno pasemos con la ultima arma Pasemos con la ultima arma gente Esta arma es la arma eléctrica de sabes quien gente Sabes quien de granny gente Es de granny Si no que esto no es granny Si no que aqui ya vas a poder paralizar a los pollos Bueno en realidad no los paralizas Lo bueno gente de esta arma es que si quita mucha vida gente Cuando este apunta muy bien al pollo Como ven en este caso no No le esta apuntando muy bien Pero lo unico malo es que solo tiene 12 recargas de energia gente Y se acaba muy rapido cuando mantienes disparado por mucho tiempo Lo cual tal vez no te pueda este Venir muy bien cuando estes disparando A un enemigo y te puedas terminar este Ahí muriendo No se si esta arma la puedes encontrar en las partidas del pvp Como digo lo acaban de poner en la ultima actualizacion No mas que fue hace dos dias Y bueno gente les dejo con el precio del arma Que cuesta solo 300 pollo monedas Pues bueno gente espero que te haya gustado el video Suscribete si es asi Regalame un buen like Gracias por verlo hasta aqui Y nos vemos en el proximo video Adios